Venimos delante de ti, Señor, en esta tarde, Padre del Cielo, preparando, Señor, nuestra vida, preparando nuestro corazón, preparando nuestro ser, Padre amado. En el nombre de Jesús, Padre del Cielo, te damos gracias, mi Señor, Dios amado, por tu amor, Señor, por tu misericordia, Padre amado. Nos has guardado hasta el día de hoy, Padre amado. Has puesto tu sangre en medio de nosotros, Padre amado. Has puesto tu sangre sobre nuestro andar, has puesto tu sangre sobre nuestro caminar, Padre celestial. Padre, venimos con un corazón, Señor, sincero, con un corazón dispuesto en esta tarde, Padre celestial. Con un corazón agradecido, Señor, delante de ti, Padre amado, por todas las cosas, Señor, que tú suples, por todas las cosas, Padre amado, que vienen de ti, mi Señor. En el nombre de Jesús, mi Señor, Dios amado, te damos las gracias, Padre del Cielo, mi Señor, porque tú suples, Padre amado, porque tú eres quien provee, Padre del Cielo, mi Señor. En el nombre de Jesús, te damos las gracias, porque nos has guardado en el hueco de tu mano hasta el día de hoy, mi Señor, Dios amado. Has tenido misericordia, has derramado de tu sangre, Señor Jesús, has derramado de tu amor, Padre del Cielo, sobre nuestras vidas, Padre. Por eso te damos las gracias, mi Señor, Dios amado. No sabremos, Señor, cómo agradecerte, Padre amado, por todo lo que nos has dado, Señor, por todo lo que has hecho, Padre celestial, en nuestras vidas, mi Señor. Porque eres tú quien nos ha transformado, porque eres tú quien ha cambiado nuestro corazón, quien ha cambiado nuestra naturaleza, Padre del Cielo. En el nombre de Jesús, Padre amado, te damos gracias por la sangre que fluye de la cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesús, por ese sacrificio, ese sacrificio vivo que has hecho, Señor, por nuestras vidas, mi Señor. Gracias por la salvación, Padre amado, mi Señor. En el nombre de Jesús, mi Señor, venimos, Padre amado, dispuestos a derramar nuestra vida en esta tarde. Venimos dispuestos a derramar nuestro corazón, Señor, un corazón agradecido, un corazón sincero, Padre amado. En el nombre de Jesús, gracias por todo lo que nos has dado, Padre amado. Gracias te damos, Señor, no sabremos agradecerte, mi Señor, tu mano de favor, Padre del Cielo. En el nombre de Jesús, te damos gracias, mi Señor, Dios amado, porque tú nos has sacado, Padre amado, de lo inmundo. Padre amado, nos has sacado, bendito Cordero del mundo, Señor, y nos has hecho conforme a ti. Nos has hecho conforme a tu corazón, Padre amado, en el nombre de Jesús, seamos las gracias, mi Señor. Y venimos, Padre amado, a una sola voz delante de ti, clamando, Padre amado, misericordia una vez más. Clamando, Padre amado, esa sangre preciosa, mi Señor, Dios amado, porque reconocemos, Padre, que hemos pecado, hemos fallado contra ti, contra el cielo, y no somos dignos de ser llamados tus hijos, Padre del Cielo. En el nombre de Jesús, venimos con un corazón sincero, Padre amado, entregándote, Padre amado, nuestras iniquidades. Entregándote, Padre amado, nuestros pecados, mi Señor, Dios amado, nuestra ignorancia, Padre, en el nombre de Jesús. Entregándote nuestro orgullo, Padre amado, entregándote todo enojo, bendito Cordero. Toda ingratitud, Padre amado, delante de ti, toda murmuración, Padre amado, toda queja, todo chisme, Padre. Es entregado delante de ti en esta tarde, mi Señor, Dios amado, clamamos tu sangre sobre estos pecados, mi Señor. Ven y échalos a la más profunda mar, Padre del Cielo, por amor de tu nombre, mi Señor, Dios amado. Perdona, Padre amado, también nuestros pecados de hierro, mi Señor, Dios amado. Perdona, Señor, todo aquello que sale de lo profundo de nuestro corazón. Ven y perdónanos en esta tarde, mi Señor. Y pon tu sangre una vez más, ven y pon tu sangre, ven y lávanos, ven y límpianos con esa sangre preciosa, Señor Jesús. Que has derramado, mi Señor, Dios amado, tomamos tu sangre en esta tarde. Esa sangre que emana de la cruz del Calvario, es tomada y es puesta sobre nuestras vidas. Es puesta sobre nuestro corazón, es puesta sobre nuestra alma, sobre nuestro espíritu, Padre amado. Y eres tú quien vienes y nos lavas, eres tú quien vienes y nos limpias, Padre amado. Y eres tú quien vienes y pelea por nuestras vidas, Señor. Y borras de nuestras vidas toda iniquidad, hechas de nuestras vidas todo pecado, Padre. A través de la sangre del Cordero, mi Señor, Dios todopoderoso. En el nombre de Jesús, clamamos a una sola voz tu sangre preciosa. Clamamos tu sangre preciosa, ven y lávanos, ven y límpianos, Padre amado. Aunque somos inmerecedores de tu gracia y de tu perdón, mi Señor, Dios amado. Clamamos tu mano de favor en esta tarde, clamamos tu mano de favor en esta tarde. Clamamos tu mano de misericordia, Padre celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Ven y lávanos, ven y limpia, Padre amado, nuestro corazón. Ven y limpia nuestra boca, ven y limpia nuestros oídos en esta tarde. Ven y purifícanos, mi Señor, Dios amado. Por amor de tu nombre, Padre celestial, ven, Padre amado, y llévate toda inconformidad en el nombre de Jesús. Padre celestial, llévate toda tristeza, mi Señor, Dios amado. Toda depresión, Padre, en el nombre de Jesús, es entregada delante de ti en esta tarde, mi Señor, Dios amado. Es entregado, Padre amado, todo aquello que impide el fluir de tu Santo Espíritu. Es entregada, Padre amado, nuestra vida, nuestro corazón, nuestro ser en esta tarde, Padre amado. Entregamos, Señor, un corazón sincero. Entregamos nuestra vida, Padre amado. Ven y sé tú quien la tome en esta tarde. Ven y sé tú, Padre celestial, por amor de tu nombre, pon tu sangre, pon tu sangre sobre nuestro andar. Pon tu sangre sobre nuestro caminar. También pon tu sangre sobre nuestros sueños, sobre nuestros anhelos, Padre celestial. Por amor de tu santo nombre, mi Señor, clamamos a una sola voz, arrabajanta, en el nombre de Jesús. Clamamos a una sola voz, tu sangre preciosa, en medio de nuestras vidas, en medio de la congregación, en medio de tu pueblo, Padre celestial, mi Señor. En esta tarde, en el nombre de Jesús, ven y pon la sangre preciosa. Ven y pon la sangre preciosa de tu Hijo amado, Jesucristo, mi Señor. Y haznos, haznos como uno de tus hijos, como hijos verdaderos, que aman, que claman, que perdonan, mi Señor. En el nombre de Jesús, transforma, transforma nuestro corazón, Padre amado. En esta tarde, mi Señor, haz un cambio, un cambio verdadero, un cambio radical, Padre celestial. Por amor de tu santo nombre, te lo rogamos. En el nombre poderoso de Jesús, clamamos también a una sola voz, el fuego de tu santo espíritu. Clamamos el fuego de tu santo espíritu. Ven y quema, y quema la madera, la hojarasca, el heno. Ven y quema con ella todas sus manifestaciones, Padre celestial. Por amor de tu nombre, Espíritu Santo, toma nuestro corazón. Espíritu Santo, toma nuestro ser, apodérate, apodérate, Espíritu de Dios, en nuestras vidas. Apodérate, Espíritu de Dios, en nuestro corazón. Por amor de tu nombre, Padre amado, queremos darte lo mejor, Padre de celestial, de nuestras vidas, de nuestro ser. Padre, en el nombre de Jesús, clamamos tu santo espíritu sobre este lugar. Clamamos tu santo espíritu sobre nuestros hogares, clamamos tu santo espíritu sobre nuestras iglesias, Padre amado. Sobre tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, ayúdanos, Espíritu de Dios, a ser conforme al corazón de Jehová. Ayúdanos, Espíritu Santo, ayúdanos, Padre celestial, ten misericordia en nuestras vidas, mi Señor. Señor, necesitamos de tus fuerzas, necesitamos del fuego de tu santo espíritu ardiendo, quemando, Padre amado, nuestra vida, quemando nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor, Dios amado, te lo rogamos, ven Espíritu Santo, ven y llena, ven y llena Espíritu Santo, ven y llena, ven y quema, Padre amado. Todo aquello que en este tiempo, Padre amado, nos está haciendo retroceder, ven y quema, ven y quema, Padre amado, en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, clamamos discernimiento. Espíritu Santo, clamamos entendimiento, Padre celestial, por amor de tu nombre, mi Señor, Dios amado, venimos delante de ti, Padre amado. Venimos delante de ti, suplicándote, que tengas misericordia, Padre amado, venimos delante de ti, entregando nuestros pecados, entregando nuestra vida, entregando nuestro corazón, Padre celestial. Tómalo en esta tarde, mi Señor, Dios amado, toma los pecados, mi Señor, Dios y échalos fuera de nuestras vidas, Padre celestial. Ayúdanos a levantarnos, ayúdanos a clamar, Padre celestial, con fuerza, ayúdanos a clamar a una sola voz, Padre amado, con un mismo Espíritu, mi Señor, Dios todopoderoso. Ponde tu fuego, Padre abrazador, ponde tu fuego, consumidor, santifica nuestras vidas, santificanos, Padre amado, y apártanos de la maldad, apártanos del pecado, mi Señor, Dios todopoderoso. Por amor de tu nombre, te lo rogamos, Padre, Señor, escucha esta oración, escucha este clamor, Padre amado, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Inclina tu oído, Padre amado, una vez más, inclina tu oído, mi Señor, Dios amado, y escucha, Padre amado, la oración de tu pueblo, el clamor de tu pueblo, Padre celestial. Y perdónanos, Señor, sana nuestra tierra, sana, Padre amado, nuestras vidas, sana toda herida, Padre celestial, en el nombre de Jesús, es sanada, Padre amado, por tu sangre y por el fuego de tu Santo Espíritu, mi Señor, Dios amado. Ven y dispersa, mi Señor, toda obra del enemigo, Padre amado, todo aquello que quiera venir a confundir a nuestras vidas, mi Señor, es echado fuera, Padre amado. Es atado y es reprendido en el nombre de Jesús, mi Señor, todo espíritu de mentira, Padre amado, todo espíritu de adivinación, mi Señor, en el nombre de Jesús, Padre amado. Es atado delante de ti y es echado fuera, Padre amado, de nuestras vidas, toda obra de maldad, en el nombre de Jesús, Padre amado. La echamos fuera por el poder del nombre de Jesús, por ese nombre que es sobre todo nombre, por ese nombre, Padre amado, que tiene poder, mi Señor, Dios amado. Creemos en tu nombre, creemos en tu, en tu poder, Padre del cielo, mi Señor, Dios amado, Padre, en el nombre de Jesús, es entregado delante de ti, mi Señor, Dios amado. Padre amado, es puesto delante de ti nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús, sé tú quien pelee, Padre celestial, sé tú quien pelee por nosotros, sé tú quien pelee por nuestras vidas, sé tú quien pelee, Padre amado, por tu iglesia, por tu pueblo, Padre celestial, en el nombre de Jesús, mi Señor, porque el enemigo quiere venir en este tiempo, Padre amado, a mentir, Señor, Padre amado, quiere venir, Padre amado, a hurtar, Padre, en el nombre de Jesús. León de la tribu de Judá, te pedimos que seas tú quien ruja desde el centro del Padre, León de la tribu de Judá, sé tú quien ruja, sé tú quien ruja, sé tú quien ruja, Padre, sé tú quien interceda por nuestras vidas, mi Señor Jesús, por amor de tu santo nombre, por amor de tu santo nombre, Padre celestial, te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, es restaurado nuestro corazón, es restaurada nuestra vida en esta tarde, por el poder de tu sangre, por el poder de tu nombre, Padre celestial, mi Señor Dios amado, somos cubiertos con tu sangre preciosa, Padre celestial, por esa sangre que has derramado, por esa sangre preciosa, mi Señor, somos cubiertos, somos limpios, Padre amado, en el nombre de Jesús, mi Señor Dios todopoderoso, ven Padre amado, en esta tarde y pon las aguas de tu nombre, pon las aguas de tu perdón, Padre amado, y si es necesario, haz un nuevo bautismo en nuestras vidas, sumérgenos, sumérgenos por fe, Padre celestial, en esta tarde, ven y haznos nuevos, Padre celestial, un nuevo hombre, un nuevo corazón, Padre amado, un nuevo ser, mi Señor delante de ti, Padre amado, y es enterrada toda iniquidad, y es enterrado todo pecado, Señor que viene de generación en generación, es enterrado en el nombre de Jesús, mi Señor, lo declaramos en el nombre de Jesús, Padre amado, somos bautizados por el poder de tu nombre, somos bautizados por el fuego de tu Santo Espíritu, Padre, en esta tarde, mi Señor, Dios amado, es tu Santo Espíritu quien ministra nuestro corazón, es tu Santo Espíritu, Padre amado, quien cambia, quien renueva, Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor, ponemos, Señor, nuestro corazón, Padre amado, nos humillamos delante de ti, mi Señor, en esta tarde, Padre celestial, por amor de tu Santo nombre, ven y pon, ven y pon más de ti en nuestras vidas, Padre amado, ayúdanos a menguar, para que seas, para que crezcas tú, Padre amado, ayúdanos mi Señor, Dios Todopoderoso, ayúdanos Padre amado, ten misericordia, mi Señor, en el nombre de Jesús, pon aceite en nuestra lámpara, Padre amado, pon aceite, pon fuego en esta tarde, mi Señor, Dios amado, por amor de tu nombre, Padre amado, ven y pon aceite extra, Padre amado, para que nuestra lámpara pueda estar encendida, Padre amado, ante cualquier tormenta, ante cualquier adversidad, nuestra lámpara pueda estar encendida, Padre amado, ven y pon, Padre amado, ven y renueva ese fuego en nosotros, Padre amado, ayúdanos mi Señor, ayúdanos a poner, a poner, Padre amado, tu voluntad en nuestras vidas, ayúdanos a poner, Padre amado, nuestros planes delante de ti, nuestra vida, nuestro corazón, Padre celestial, ayúdanos a ponerte siempre, en primer lugar, Padre celestial, y que seas tú, Padre amado, quien nos guíe, que seas tú, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, mi Señor, Dios amado, te lo rogamos, bendito Cordero, en el nombre de Jesús, Padre amado, en el nombre de Jesús, mi Señor, Dios Todopoderoso, reconocemos que eres santo, reconocemos que eres justo, Padre amado, reconocemos Señor, que necesitamos cada día de ti, que necesitamos cada día de tu misericordia, eres tú nuestro Salvador, Señor Jesús, eres tú nuestra roca, Padre celestial, eres tú el castillo fuerte, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, eres tú, mi Señor, quien nos sustenta, mi Señor, reconocemos, reconocemos nuestra condición humana, reconocemos que necesitamos de ti, Padre celestial, en esta tarde, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor, Dios amado, te lo rogamos, bendito Cordero, en el nombre de Jesús, reconocemos que tú eres santo, reconocemos que tú eres digno, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, ponemos nuestra vida delante de ti, en esta tarde, mi Señor, nuestro corazón, tómalo, mi Señor, y sé tú quien hable a nuestras vidas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te lo rogamos, mi Señor, Dios amado, nos ponemos delante de ti, en esta tarde, Padre celestial, en el nombre poderoso de Jesús, amén, Padre amado. Amado Padre celestial, estamos aquí en esta tarde, Señor, para darte gracias, Padre amado, para invocar tu sangre preciosa, Señor, estamos aquí agradecidos, Padre eterno, brindiéndote culto y honor, Padre amado. Preciosa sangre, se derramó, Preciosa sangre, fluyó por amor, Sobre ti el dolor, tus venas lloraron, Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre, que fluyó por amor, hay poder en la sangre, que derramó, Preciosa sangre, que me purificó, gracias, Señor, Preciosa sangre, que me transformó, Sobre ti el dolor, tus venas lloraron, Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre, que fluyó por amor, hay poder en la sangre, que derramó, Hay poder en la sangre, que fluyó por amor, hay poder en la sangre, que derramó, Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, Tu sangre me salvó, tu sangre me salvó, Tu sangre me salvó, tu sangre me salvó, Hay poder en la sangre, que fluyó por amor, Hay poder en la sangre, que fluyó por amor, Hay poder en la sangre, que fluyó por amor, Hay poder en la sangre, que fluyó por amor, Hay poder en la sangre, que fluyó por amor, Hay poder en la sangre que él derramó Gracias Señor porque tú derramaste tu sangre por nosotros, Cristo. Gracias Padre amado por tu misericordia, Señor. Vamos a alabar el nombre del Señor en esta tarde. Prepare sus manos, prepare su cuerpo, prepare su mente hermano porque este es el día para alabar a Jehová. Amén. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salva a ser mi alma perdida. Por eso te alabo con el corazón. Salva a ser mi alma perdida. Por eso te alabo con el corazón. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salva a ser mi alma perdida. Por eso te alabo con el corazón. Salva a ser mi alma perdida. Por eso te alabo con el corazón. Con el corazón, con el corazón Bautízame Señor con tu espíritu 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, oh Dios Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, oh Dios Condúceme, Señor, con tu Espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios Renuévame, Señor, con tu Espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios Avívame, Señor, con tu Espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios Bautízame, Señor, con tu Espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios Condúceme, Señor, con tu Espíritu Vamos, hermano, dígale Condúceme, Señor, con tu Espíritu 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios Renuévame, Señor, con tu espíritu 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios Gracias Cristo, Señor, que nunca nos falte la presencia de tu espíritu Santo Padre amado, gloria eterna a ti, bendito Rey Santo es tu nombre, Señor Glorificada Jehová, porque su misericordia Glorificada Jehová, porque su misericordia es para siempre amén Glorificada Jehová, porque su misericordia es para siempre amén Vamos hermano, dígalo desde el fondo de su corazón Glorificada Jehová, porque su misericordia es para siempre amén Deje que su corazón le diga Padre amado, tu misericordia es para siempre bendito Rey Por eso creemos en ti Padre eterno, por eso alabamos tu nombre Señor bendito Glorificada Jehová, porque creemos en esa misericordia eterna que es diaria Padre amado Señor Por eso levantamos Señor amado nuestra voz Señor bendito Glorificando tu nombre Padre eterno Señor Desde las entrañas Señor amado, nosotros glorificamos Padre eterno Esto es para ti bendito Rey Señor Glorificada Jehová, porque su misericordia Glorificada Jehová, glorificada Jehová, porque su misericordia es para siempre amén 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 Vamos a decirlo una última vez con todo nuestro ser Glorificada Jehová, glorificada Jehová, porque su misericordia es para siempre amén Santo es tu nombre Jehová, bendito Santo es tu nombre, bendito Rey Señor Gracias Padre amado por tu presencia Señor Gracias bendito Rey Señor por escucharnos Padre Santo es tu nombre Jehová de los ejércitos Santo es tu nombre, bendito Jesús Gloria a tu nombre Padre Señor Jesús Te damos gracias Padre amado por tu presencia Padre del cielo Venimos delante de ti Padre amado Queremos Señor Dios honrarte y alabarte a través de las ofrendas Señor Jesús Queremos Padre amado Queremos Señor Jesús ser como tú Padre amado Ayúdanos Señor a ser de bendición Ayúdanos Señor por amor de tu nombre Bendice las ofrendas Padre amado Santificalas Señor Pon tu sangre en medio de ellas Padre del cielo Por amor de tu nombre bendice los trabajos en este tiempo Padre amado Y sé tú quien nos guarde con tu preciosa sangre Señor Dios Sé tú Padre del cielo quien nos guarde mi Señor Dios Todopoderoso Y sé tú quien las bendiga Padre del cielo En el nombre de Jesús te damos gracias Amén Ahora pues Dios nuestro Nosotros te confesamos y lo amos tu glorioso nombre Porque quien soy yo y quien es mi pueblo Para que pudiésemos ofrecer de nuestra voluntad Cosa semejante Porque todo es tuyo Y de lo recibido de tu mano te damos Amén Gloria a Dios Pues Dios les bendiga Hermanos estamos una vez más transmitiendo para la Iglesia Venecer En Alvarado, Veracruz Y vamos a En esta tarde A tener la predicación de los días jueves Pues vamos a orar Para que el Señor nos hable Hoy vamos a ver el tema De las fortalezas mentales Vamos a orar Le invito a que cierre sus ojos Y haga una pequeña oración conmigo Vamos a Padre bueno en el nombre de Jesús En esta tarde te damos gracias Porque una vez más Nos permites conocer a través de tu palabra Señor Nuestra condición Nuestra forma de vida Y el deseo que tú tienes Señor De que tengamos cambios radicales En nuestra vida Padre háblanos en esta tarde Clamamos tu preciosa sangre en nuestra mente Y te pedimos Señor Que amplíes nuestro entendimiento El conocimiento a tu palabra Que tu Espíritu Santo Nos ayude Señor A conocernos más Y darnos cuenta Lo que tenemos que cambiar cada día En el nombre de Jesús Amén Amén Vamos a Jeremías Entonces Jeremías 21 Cuando usted lo tenga Diga amén Y vamos a leerlo En la palabra de Dios Dice por tanto He aquí Les enseñaré De esta vez Enseñarles He Mi mano Y mi fortaleza Y sabrán Que mi nombre Es Jehová Hermanos Cada uno De nosotros Tenemos una triple naturaleza Tenemos un cuerpo Un alma Y un espíritu Nuestra alma Tiene imaginación Razonamiento Memoria ¿Verdad? Pero Cada uno de nuestros Cinco sentidos Están conectados Con nuestro cuerpo Cada uno de nuestros sentidos En nuestro cuerpo Está conectado Con el alma Y con el espíritu Entonces En el alma Tenemos la imaginación Nuestro sentido De la vista En el alma Es la imaginación Muchas cosas Bueno La imaginación Dios nos la dio Para que podamos Tener nuestra mente En quién es Él Y lo que Él hace En nuestras vidas Pero También tenemos Una voluntad Y nosotros Conforme Vamos Aprendiendo De la palabra Tenemos que darnos cuenta Que tenemos que Controlar Nuestra voluntad Porque nuestra voluntad Se corrompe Con facilidad Y quiere Tomar el control De nuestra imaginación Entonces Vamos a ver Algo acerca De las Fortalezas mentales Es un tema Importante ¿Qué es una Fortaleza mental? Vamos a ver ahí Una fortaleza mental Es Un sistema De pensamiento Que se forma Detrás De cualquier Respuesta Habitual Llámese Adicción Fijación Compulsión O temor Desmesurado La compulsión Que es Deseo intenso De hacer una cosa Desmesurado Dice Que carece De medida Es exagerado O mayor de lo normal Es decir Por ejemplo Un cariño Desmesurado Es algo Exageradísimo Decir desmesurado Es decir Exagerado Fuera de lo normal Un propósito Desmesurado También es algo Grande Sufrimiento También puede decir Sufrimiento Desmesurado Entonces La fortaleza mental Vimos Es un sistema De pensamiento Que se forma Detrás de cualquier Respuesta Habitual En la siguiente Vamos a ver Una fortaleza mental Es cualquier patrón mental Ajeno a la palabra De Dios Una fortaleza mental Como tal Es un puesto De comando mental O emocional Este sistema mental Y emocional Tiene como fin Crear Una información Errónea Entonces Hermano ¿Cómo podemos Saber nosotros Que tenemos Fortalezas mentales? ¿Verdad? Si Recurrentemente Nosotros tenemos Pensamientos Que son Patrones Ya en nuestra vida Que son Opuestos A la palabra De Dios Cada uno De nosotros De alguna manera Ya Ya tenemos Una idea De Muchos principios De la palabra De Dios Pero hay ciertos Patrones En nuestra vida Que constantemente Los 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 llevamos a cabo Y son ajenos A nuestra vida Pero no podemos Dejar de hacerlos Entonces Esto es Una fortaleza mental Vamos a la Siguiente Y nos vamos a dar cuenta Que Detectar patrones Mentales Negativos Negativos Y cambiarlos ¿Cómo podemos Detectar un patrón Mental? Aquí tenemos Pues Por ejemplo Un patrón Actual De mis finanzas Es decir No No tengo No tengo dinero Tengo muchas Deudas Siempre Debo Dinero Soy Pobre Pero honrado Nunca Ganaré Más Dinero Yo No podría Ganar Tanto Entonces Nos damos cuenta Que este Este es un patrón Mental Algo que Generalmente Yo pienso Constantemente Y aunque Sé que Dios es Mi proveedor Y aunque Sé que Que Dios Quiere prosperarme Y yo sé Que Que Dios Quiere lo mejor Para mi vida Yo estoy Programado A En cualquier Momento Decir Es que no Tengo dinero Es que yo Soy pobre Es que vengo De una familia Pobre Es que No Pues no No tengo los recursos Para vivir De una manera Mejor Es que Este Nunca Voy a poder Ganar más Aunque Haya la posibilidad O haya Haya la forma De que usted Pueda Subir a un mejor Puesto O pueda tener O tenga la oportunidad De cambiar De un trabajo En el que Está asegurado Que se le va a pagar más Y usted sabe Que ha sido Una respuesta Tal vez a la oración Que ha Ha puesto delante De Dios Y simplemente Hay algo Que lo detiene Y dice No No puedo Tengo miedo De ganar más dinero ¿Qué tal si me corrompo? ¿Verdad? ¿Qué tal si Me alejo de Dios? ¿Qué tal si Cuando sabemos Realmente En nuestro interior Que es Dios Abriendo Esa Esa puerta Pero el patrón mental Sobre nuestras finanzas ¿Verdad? Nos hace creer Que no podemos Tener Mejor Economía Vamos a la siguiente Estamos detectando Cómo Trabajan los patrones Los patrones Mentales ¿Verdad? Entonces Esto impide Al cristiano Llegar A ser Como Cristo La palabra De Dios En Romanos 13 Ahí nos dice Andemos Como de día Honestamente No en Glotonerías Y borracheras No en Lechos Y disoluciones No en Pendencias Y envidia 14 Romanos Ahí mismo 13 14 Dice Más vestíos Del Señor Jesucristo Y no hagáis Caso De la carne En sus deseos Romanos 13 13 Y 14 Entonces La palabra De Dios Dice Que nuestra Carne Siempre Tiene De hacer Lo contrario Tenemos un Hombre viejo Y un nuevo Un nuevo Hombre Que comienza En nosotros En el momento En que Recibimos A Jesús Como Salvador Cuando le Decimos Yo te Recibo En mi Corazón El Señor Jesús Viene a Nuestra Vida Y En forma Como una En forma Como en forma De una Semilla Entra en Nuestro Corazón Realmente Nuestro Espíritu Y Empieza A crecer Si nosotros Menguamos Verdad Si nosotros Nos hacemos Menos Y mortificamos Nuestra Carne Y Le decimos No a Nuestra Carne Nuestro Hombre Espiritual O el Hombre Nuevo Empieza A crecer Que es Esa Naturaleza De Jesucristo En nuestras Vidas Entonces La palabra De Dios Nos dice Que andemos Como de día Honestamente Es decir Sinceramente Es decir Claramente ¿Verdad? Que Podamos Mostrarnos A nosotros Mismos Que podamos Ser honestos Y decir Si es cierto Yo tengo esto Y necesito Cambiarlo Vamos a La siguiente ¿Cómo mantienen Cautivas a las personas Las fortalezas Mentales? Las fortalezas Forman Supuestos Que distorsionan Nuestra percepción De todo Lo que Encontramos Por ejemplo Vamos a ver En la En la siguiente Diapositiva Tenemos ahí Algunos Ejemplos De distorsiones Cognitivas ¿Verdad? Como por ejemplo El Catastrofismo Ahí tenemos Una imagen Que dice El Catastrofismo Es Imaginar El peor Resultado Posible Y toda La vida Pensar Que desastre Toda La vida Pensar Esto está Muy mal Esto está De lo peor ¿Verdad? Todo el tiempo Pensar Que va a pasar Lo peor De lo peor De lo peor Aunque sabemos Que Dios Está detrás De todas Las cosas Tal vez Usted Estará Escuchando Que ahora Hay un nuevo Virus Y que ahora Este El mundo Va a Va A experimentar Algo tal vez Más Difícil Entonces Uno empieza A mentalizarse Y dice No pues ya Todos Todos Nos vamos A morir ¿Verdad? Eso es tener Una Una distorsión De una fortaleza Mental En nuestra vida El estar Siempre Pensando En que la vida Es una catástrofe Ahí tenemos Otra Que es La del Perfeccionismo Este es el Pensamiento Inflexible De cómo Debería ser Y tenemos Ahí Una persona Siempre Pensando Se debería Hacer Esto Así Se debería Hacer Esto Otro Así Yo pienso ¿Verdad? Que no saben Porque esto Se hace Así Esto es Por esto Y por esto Otro Entonces Esa es También Una Distorsión De todo El tiempo O sea Todos podemos Ser de alguna manera Un poco Perfeccionistas ¿Verdad? Y pensar Que las cosas Se pueden hacer De una mejor manera Pero no en todas Las cosas Porque no Conocemos Todo Hermanos A lo mejor Yo puedo saber Algo de No sé De 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 Qué sé yo De primeros auxilios Pero no porque sepa Primeros auxilios Quiere decir que yo puedo saber Más que un doctor No puede ser Que yo sepa más Que la cocinera ¿Verdad? Mayor de Alvarado O sea No puede ser que porque yo sepa De primeros auxilios Este Yo crea que Que sé de música Que yo crea que sé de De todo O sea No Nadie puede Conocerlo todo Pero Sin embargo Hay quienes ¿Verdad? Tienen esto Del perfeccionismo Y siempre dicen No Esto se debería hacer así Esto se debería hacer Vamos A la siguiente Distorsiones Otra Distorsión Distorsión Cognitiva O fortaleza mental Es este pensamiento De De Sobregeneralización Creer Que si no ha ocurrido Algo ocurrirá Otras Creer que si algo ha ocurrido Ocurrirá Otras muchas veces Por ejemplo Ahí Alguien está pensando Que hizo un examen O algo Y dice No voy a aprobar Ya lo intenté muchas veces En ese examen Y no voy a aprobar O puede pensar Este No sé Si me engañó Mi novia Me va a seguir Todas las mujeres Me van a seguir engañando ¿Verdad? Podemos pensar Este Si una vez Me costó trabajo Memorizar algo Yo no sirvo Para memorizar Entonces Es creer Que toda Que todo es Igual Y no es cierto A veces tenemos El pensamiento De que Este Todos Son iguales O todas son iguales Y eso no es cierto ¿Verdad? Porque estamos Sobregeneralizando Y eso no es No es normal Toda Siempre estar generalizando No es normal Vamos a la Ahí En la imagen de abajo Por ejemplo Dice La Culpabilizar Esta es otra Fortaleza mental Que podemos tener Culpar a los demás De todo A uno mismo De todo O A uno mismo Es decir Tener un complejo De mártir Y estar siempre diciendo Por tu culpa Yo no soy feliz Por tu culpa No Mi mamá Ya no me habla Por tu culpa No tenemos dinero Por tu culpa Este Ya no pudimos Tener otro hijo Por tu culpa Y empezar A culpar a todas Las personas ¿Verdad? Y hacernos Mártires Si Pobrecita de mí Siempre Siempre esto Siempre el otro Pobrecito de mí Nadie me quiere Pobrecito de mí Todos Pasan Por encima de mí ¿Verdad? Entonces Esto No digo que alguna vez No nos pase ¿Verdad? No digo que alguna vez No lo sintamos Pero si constantemente Estamos pensando Que todos los demás Tienen la culpa Y nosotros ¿No? Hermanos Esto es una fortaleza Mental Que nos impide Ser como Jesucristo Porque sabemos Que El Señor Siempre nos va a decir Ven Y pongámonos A cuentas Ven Y confiesa Tus pecados Que si fueran rojos Como la grana ¿Verdad? Yo los limpiaré Los dejaré Como la nieve Pero el Señor Nos llama Que nosotros Nos pongamos Primero a cuentas Y no que Traigamos primero A los que Decimos que son Culpables Vamos A la siguiente Aquí tenemos Otros ejemplos Por ejemplo Ahí en círculo Del lado izquierdo Está Otra fortaleza Mental La lectura De pensamiento Que es creer Saber Lo que piensan Los demás Y por qué Se comportan Así Y ahí tenemos Una mujer Que dice Estás pensando Que Tra 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 ¿Verdad? Hay veces Que nos pasa Que Creemos Que Podemos leer El pensamiento De las personas Y decimos Ay pues Fulano De tal Yo pienso Que hizo esto Porque piensa Que esto Se hace así Y es así Yo pienso Que me enganito Hizo esto Porque Tal vez Me quiere dañar A mí O si se estaba riendo Yo pienso Que se estaba riendo De mí Yo pienso ¿Verdad? Porque puedo Puedo Entender Su forma De actuar O puedo Ir más allá De lo que Él puede O de lo que Ella puede Y pensamos Que podemos Este Conocer El pensamiento De las personas O cómo van A actuar ¿No? Y esto Estar pensando Siempre hermano Es de lo más Cansado Y de lo más Tedioso Es Tener pensamientos Equivocados ¿Verdad? Bueno El siguiente Ahí del lado Derecho arriba Dice Personalización ¿Qué es la personalización? También esto es una fortaleza mental Pensar que todo lo que sucede A nuestro alrededor Está relacionado con nosotros Y dice este hombre Eso lo dices por mí ¿Verdad? Así como que está gritando Hasta le vuela la corbata El que está enfrente Entonces Muchas veces Creemos que si alguien dice algo Lo está diciendo por nosotros Ahora con tanta tecnología Creemos que si alguien Pone algo En su Página de Facebook Lo está diciendo por nosotros Creemos que si ya escribieron algo En el En el Estado También ya nos están diciendo A nosotros Y realmente hermano Esto es Enfermizo Creer que todo se hace Por Por usted O por mí ¿Verdad? Este Pues es como ser muy orgullosos Creer que todo el mundo Está pensando siempre en nosotros Y todo lo va a hacer Alrededor de nosotros También como Nosotros como pastores Tenemos mucho a veces Este problema Porque la gente Piensa que las Las predicaciones Se preparan Muchas veces Exclusivamente Para alguien ¿No? Como que el sermón Lo hicimos pensando En alguien nada más ¿No? Es exclusivo para Para alguien en especial Y entonces Hay problemas Hay problemas Porque no se Acepta la palabra Y yo digo Y si alguien Hiciera un sermón Especial para mí Pues qué bueno ¿No? Qué bueno Porque Porque así Yo entendería Que Dios está pendiente De mi necesidad Y está pendiente Y Él quiere que yo Cambie Y que esté Listo Que esté preparado Para mí eso A mí eso me parece bueno A mí fue una de las cosas De las que me Me gustaron mucho De la palabra Que desde que Llegué a la iglesia Yo sentía como La palabra Me hablaba a mí A mí personalmente Y eso me ayudaba A cambiar Más rápidamente Pero cuando Tenemos una distorsión Una afección O una Estamos hablando De las fortalezas mentales Que no nos dejan caminar Con el Señor ¿Verdad? Creemos que todo Lo que dicen Lo dicen por Por nosotros Y entonces Eso Cansa hermano Eso Eso agota Su mente Y no le permite Poder Tener su mente En Dios Otro Pues vemos ahí Ya por último El La fortaleza mental De la negación Ahí tenemos Un hombre este Con la manita Para abajo ¿Verdad? Dice la tendencia A negar Nuestros problemas Nuestras debilidades O nuestros Errores Y dice ahí Paso Me da igual ¿Verdad? Me da igual Que me aprueben Me da igual Que me desaprueben Me da igual Que digan de mí Me da igual O sea Lo contrario A creer que todo el tiempo Están Lo que dicen Lo dicen por nosotros Es lo contrario ¿Verdad? El decir Que Nos da igual Si la palabra de Dios Nos habla O no nos habla Todo en esta vida Nos da igual Eso También Es una fortaleza Mental Con la que Tenemos que batallar Hermanos Porque si no La palabra de Dios Nunca va a transformar Nuestra vida No porque Dios No sea poderoso No porque la palabra No cambie Y transforme Sino porque Nosotros No la queremos Aceptar No deseamos Tener un cambio En nuestras vidas Entonces Vemos ahí En la siguiente Que hay Diferentes Tipos de distorsiones Cognitivas ¿Verdad? Y ahí la pregunta Es ¿Cuál es la que Me está afectando A mí? Ahí donde se ven Todas ¿Verdad? ¿Cuál es la que Realmente me está Afectando a mí? ¿O cuál de estas Yo tengo? ¿O las tendré Todas? ¿Verdad? Tengo que Saber Detectar Mis fortalezas Mentales Aquello que está Sostenido En mi cabeza Como un patrón Que no me permite Cambiar Y vivir mi vida Plena en Cristo Porque me está Deteniendo Para poder Recibir la palabra Y para Desear un cambio En mi vida Y para poder Obtener la naturaleza De Cristo Vamos a la siguiente Ahí estamos viendo Cómo funcionan Las fortalezas Bueno Pues las fortalezas Causan conflictos Causan Separación Y divorcio En los matrimonios En la iglesia Causan divisiones En las personas Provocan Amargura Celos Ansiedad Depresión Porque estamos viendo Que son patrones Ya establecidos Cuando usted se conforma A lo que piensa Eso se convierte En su realidad Una mente conformada Está programada Para resistirse Al cambio Y esto hermanos Es tremendo Es tremendo Porque Estamos viendo Que Las fortalezas Mentales ¿Verdad? Se fortalecen En nuestra Imaginación Realmente El campo De batalla Donde el enemigo Constantemente Está ahí Golpeando Golpeando Es nuestra mente Ahí es el lugar Donde el enemigo Siempre va a venir A hacernos guerra Y Y basta Con que Estamos hablando De que ¿Verdad? En el En el alma El El sentido De la De la vista Es la imaginación Es decir Todo lo que vemos En las personas En el mundo En las cosas Todo Nos puede provocar Una reacción Pero si tenemos Fortalezas mentales Esta reacción Va a hacer que nuestra Imaginación Sea siempre Negativa Que nuestra imaginación Empiece a Echarse a andar Y piense siempre Mal Constantemente El pensar Mal Trae Mal Trae Mal Amargura Dolor Y miseria A nuestras vidas Vamos a la palabra de Dios No está en la diapositiva Le invito a que vaya A su Biblia Proverbios Vamos a leer Proverbios Doce Proverbios doce Veinte A ver Que dice la palabra de Dios Proverbios Doce veinte Ya lo tenemos Dice Engaño hay En el corazón De los que piensan mal Más alegría En el de los que piensan Bien Hermanos La imaginación Mala Corrompe Nuestra voluntad Humana Si usted Insiste En pensar Mal De las demás Personas De todas las cosas De todas las situaciones De lo que ve en sus ojos De lo que piensa Que están hablando Los demás De lo que piensa Que están pensando Los demás De lo que piensa Que le va a salir mal De lo que piensa De su economía De lo que pensamos Porque vemos Alrededor Del planeta Lo que está sucediendo En el mundo entero Si nos decidimos A pensar Mal Y de manera negativa ¿Sabe qué? Dice la palabra de Dios Que va a haber engaño En nuestro corazón Va a haber engaño En nuestro corazón Y realmente Ya no vamos a poder creer Que tenemos un Dios bueno Que tenemos un Dios Que está detrás de todo Que tenemos que Tenemos un Dios Que siempre tiene pensamientos De bien y no de mal Para nuestras vidas Que nuestro Dios Es proveedor Y que Él está pendiente De nosotros Vamos a dejar De creer realmente En el poder de Dios Como es Porque estamos dejando Que nuestra imaginación Se corrompa Por las fortalezas mentales A las cuales No estamos renunciando Y estamos dejando Que alimenten Nuestro espíritu Pero de una manera Equivocada Entonces Vamos a la Bueno Acabamos de ver Que por eso Estas fortalezas mentales Perdón Nos causan conflictos Nos pueden causar Una división Nos pueden causar Un divorcio El pensar mal De nuestro esposo Siempre Pensar mal De nuestra esposa Todo el tiempo Imaginar cosas Verla No sé Platicando con otro hombre Y creer que ya pasó algo El estar pensando Siempre mal Nos va a causar Que no podamos Cumplir la voluntad Perfecta de Dios Que no podamos Permanecer En nuestro matrimonio Que vivamos Con amargura Con celos Con ansiedad Todo el tiempo Con una opresión Terrible En el pecho Porque siento Que hablan de mí Porque siento Que piensan mal Porque siento Que me abruman Porque siento Que están todo el tiempo Viendo en qué me dañan Hermano Así no es Vamos a la siguiente Las fortalezas Impiden Que las personas Cumplan Con su destino Personal Es decir Lo que Cristo Creó Para que fueran Y este Es un Dicho Secular ¿Verdad? De Tomás Alva Edison Dice Toda persona Debe decidir Una vez En su vida Si se lanza A triunfar Arriesgándolo todo O si se sienta A ver el paso De los triunfadores Hermano Una fortaleza Mental Te va a detener En tu caminar No solamente espiritual Sino también En todo lo que hagas Porque estás demasiado Pendiente De lo que De lo malo Que crees Que te van a hacer Los demás O de lo malo Que va a ocurrir O lo negativo Que va a ser todo Entonces Vas a ser Del grupo De las personas Que se sientan A ver los triunfos Y los éxitos De los demás Que si están haciendo Un esfuerzo Y que si creen Que es posible Que si creen Que todo lo podemos En Cristo Que nos fortalece Y que si creen Que Dios Tiene el control De todas las cosas Y que si creen Que Dios Está trabajando En tu vida Para que hagas Entregas Constantemente Entonces Tú eres el único Que puede decidir Ser de los que Se sientan A ver el triunfo De los demás Llenándote De amargura De envidia De celos O ser de aquellos Que se avientan Que se aventuran Que se arriesgan A despojarse De esto Que está deteniendo Realmente Aún tu intelecto La siguiente Vemos ahí Las fortalezas Mentales En nosotros Son puntos A favor Para el enemigo Para el diablo Donde quiera Que su mente Vaya Ahí también Irá su vida Hermano Su mentalidad Determina Su realidad A ver Repítalo En esta tarde Su mentalidad Va a determinar Su realidad ¿Por qué? Porque conforme Lo que yo piense Eso va a ser Porque la palabra De Dios Nos dice Que la fe La fe Es la certeza De las cosas Que esperamos Y la convicción De lo que no se ve Y si usted En su mentalidad Negativa Está esperando Que las cosas Salgan mal Resulten mal Lo engañen Le levanten falsos Etcétera Etcétera Usted está Haciendo Una oración Interna Y usted está Pidiendo Que eso Sea hecho Y aunque usted ¿Verdad? No Quiera inconscientemente Decir Que no quiere Que pase eso Usted Lo está Proclamando Lo está Profetizando Se lo está Deseando A usted mismo Pensando Todo el tiempo Mal Y eso Tarde o que temprano Va a ser Decía Job Y el mal Que me temía Ese me Sobrevino Efesios 4 22 Ahí Estamos viendo Dice A que dejéis Cuanto a la pasada Manera de vivir El viejo Hombre que está Viciado Conforme a los Deseos De Error También es como El horror ¿Verdad? Tienes que dejar Tu manera Pasada De vivir Hermano Tienes que dejar Tus fortalezas Mentales Porque solamente Están trayendo Estancamiento A tu vida Espiritual Y ahí Tenemos Una imagen Dice El fracaso Es la oportunidad De empezar De nuevo Pero Con más Inteligencia ¿Y qué más ¿Y qué más da? Si nos equivocamos ¿Y qué más da? Si nos arriesgamos Necesitamos ¿Y qué más da hermano? Si en la voluntad De Dios Está No sé Que pierdas Dinero Que te hagan Un fraude Dios te mostrará Por qué está pasando En tu vida Pero no por eso Tienes que estar Pensando mal De todos Desconfiando Y creyendo Que todos Te van a robar Si Dios Permite Un robo Si Dios Permite En nuestra vida Un engaño Si Dios Permite En nuestra vida Una traición Si Dios Permite Difamación De honor En nuestras Vidas Es Dios Es Dios Permitiendo Que pasen Estas cosas Porque detrás De eso Él quiere enseñarte Algo En la siguiente Diapositiva Vamos a ver Cómo Las fortalezas Mentales Producen También Desorden Económico Y desorientación Espiritual Las fortalezas Mentales Debilitan Nuestro cuerpo Y nos hacen Vulnerables A las enfermedades Entonces El temor Viene Cuando una palabra Es pronunciada Porque las palabras Desatan Tu Imaginación Si tú crees Que te va a ir mal En lo económico Si tú crees Que te va a ir mal En tu matrimonio Tú Estás Profetizándote Si tú tienes temor De enfermarte ¿Qué crees hermano? Te vas a enfermar Porque todo el tiempo Estamos Sugestionándonos Y esto que está En nuestra mente Esto que está En nuestra boca Nuestro cerebro Lo está entendiendo Como una orden Me voy a enfermar Me voy a enfermar Me voy a enfermar Me voy a enfermar Y terminas Enfermándote Porque esa orden La estás mandando A tu cuerpo ¿Verdad? Nos vamos a enfermar Nos vamos a enfermar Nos vamos a enfermar Y todo tu cuerpo Se prepara Para enfermarse Porque tú estás Dando esa orden Entonces Necesitamos confiar En nuestro Dios Todopoderoso Ahí la palabra de Dios En la siguiente Nos dice Efesios 4 Del 18 al 19 Teniendo Teniendo el entendimiento Entenebrecido Ajenos De la vida De Dios Por la ignorancia Que en ellos hay Por la dureza De su corazón Los cuales Después que perdieron El sentido De la conciencia Se entregaron A la desvergüenza Para cometer Con avidez Toda suerte De impureza Entonces Hermanos No somos Ignorantes A lo que Dios Puede hacer En nuestras vidas No somos Ignorantes Al poder De Dios Pero su palabra Dice Que si tu Entendimiento Permitas Permites Que se Entenebrezca Ajeno A la vida De Dios Por la ignorancia De la dureza De tu corazón Hermano Dios te va A entregar A la desvergüenza Dios te va A entregar A tu suerte Impura Dios te va A entregar Y Dios va A decir Bueno Si no creen En mi La palabra De Dios Nos dice Que La fe Nuestra fe Agrada a Dios Y que Porque si no Tenemos fe Es imposible Agradar a Dios Y el estar Pensando Todo el tiempo Que las cosas Van a salir mal Es no Tener fe En el Todopoderoso Es no Tener fe En que las Cosas Van a salir Bien Porque estamos Dentro de la Voluntad De Dios Y estamos Escuchando Su palabra Estamos pidiendo Su consejo Estamos esperando En él Entonces Dice Los cuales Después que Perdieron El sentido De la conciencia Se entregaron A la desvergüenza Para cometer Con avidez Toda suerte De impureza Si usted Sigue alimentando Sus fortalezas mentales Se está destruyendo Usted mismo Hermano Vamos a la siguiente Las fortalezas mentales Provocan Maneras De responder Fragmentan Amistades Nos roban El gozo Y la esperanza Las fortalezas También son Generacionales Porque usted Pasa su mentalidad A sus hijos Una fortaleza Es una estructura Mental Rígida Que limita A una persona Para ver Sentir O percibir En el ámbito Espiritual Entonces Cada uno De nosotros Tenemos que ser Muy conscientes Hermano Que si usted No desecha Sus fortalezas Mentales Usted Se las va A transmitir A sus hijos Y usted Los va A dañar De generación En generación Hay cosas Tremendas Que se heredan Como los celos Si usted Es un esposo Un hombre Celoso Cela a sus hijos Cela a sus hijas Sus hijos Van a ser Aún más Celosos Que usted Y aunque no Tengan motivo Van a ser Celosos De esta manera Transmitimos Pecados Generacionales Como fortalezas Mentales ¿Qué es una Fortaleza mental Hermano? Es una Es una Barrera Como si usted Construyera Un muro De blocks Pequeños ¿Verdad? Vimos una imagen Al principio Como si usted Construyera un muro En su mente En su imaginación Construyera un muro Para no cambiar Un muro Que si usted Desea Va a derribar O permite O permite O permite Que Dios Derribe Usted cree que Va a quedar Débil Usted cree que Va a quedar Sin fuerza Usted cree Que todos Sus enemigos Van a poder Derribarlo Y es Y es Y es Por eso Que Tendemos Esa Tendencia A querer Defender Nuestras Fortalezas Mentales Pero Sabe Usted Todos Estos Patrones Negativos Que Nosotros Hemos Y Seguimos Consintiendo En Nuestra Vida Están Sostenidos Por Demonios No Están Sostenidos Por La Mano De Dios Los Alimentamos A través De Nuestras Reacciones De La Carne Pero Realmente Las Fortalezas Mentales Las Sostienen Los Demonios Hermano Y Espíritus Generacionales Espíritus Familiares Y Espíritus Que Lo Hacen A usted Obrar De Manera Que A Dios No Agrada Yo Lo Invito En Esta En Esta Tarde Hermano Nosotros Somos No Hay Nadie Culpable De Ser Negativo Más Que Nosotros Mismos Nosotros Somos Los Únicos Que Estamos Alimentando En Nuestras Vidas Espíritus De Miseria De Pobreza De Dolor De Amargura Porque Lo Seguimos Fortaleciendo Con Nuestro Consentimiento Voluntario Pero La Palabra De Dios Nos Dice Conoceréis La Verdad Y La Verdad Os Hará Libres En Esta Hora Yo Le Invito Hermano Venga Al Señor Y Si usted Está Batallando Con Una Fortaleza Mental En Este Tiempo De Muerte De Desconfianza De Opresión De Envidia De Celos Cierre Sus Ojos En Esta Noche Y Vamos A Orar Pero Usted Necesita Renunciar Hermano Usted Necesita Reconocer Que Tiene Una Fortaleza Mental Que Le Está Impidiendo Caminar Con El Señor Que Tiene Una Fortaleza Mental Que Le Impide Reconocer La Palabra Una Fortaleza Mental Que No Te Deja Orar Necesita Pedir La Ayuda Del Todopoderoso Y En Esta Hora Permitirle A Dios Que Él Venga Y Trabaje En Esta Área De Nuestra Mente Y Empezar A Hacer Renuncias Usted Conoce Ese Espíritu Usted Conoce Esa Fortaleza Mental Usted Conoce Con Que Está Batallando Porque No Tiene Paz Porque No Puede Dormir Porque Todo Le Afecta Porque Con Todo Se Enoja Porque Ya No Quiere Ir A La Iglesia Porque Ya No Quiere Buscar A Dios Porque No Tiene Confianza En Nadie Yo Le Invito En Esta Hora Reconozca Delante De Dios Reconocemos Nuestras Fallas Y Él Es Fiel Y Justo Para Perdonarnos Y Limpiarnos Pero Si No Renunciamos Sigue Teniendo Fuerza Este Espíritu En Nuestra Mente Vamos A Orar Padre Bueno En El Nombre De Jesús Reconocemos Señor Nuestras Fallas Delante De Ti Reconocemos Señor Que Estamos Alimentando Fortalezas Mentales Reconocemos Señor Que Estamos Estamos Complaciendo Nuestra Carne Al Sostener Estas Estas Actitudes Incorrectas Que Estamos Señor Dejando Que Nuestra Carne Obre Padre Reconocemos Señor Que Hemos Dejado Que Nuestra Mente Divague En los Celos En la Mentira En el Engaño En la Envidia En la Muerte En el Adulterio Estamos Dejando Que Nuestra Mente Nuestra Imaginación Se Vuelva Mala Reconocemos Señor Que Hay pecado En nuestra Alma En nuestra Imaginación Reconocemos Señor Que Esto No Te Agrada A Ti Padre Y Reconocemos Que Necesitamos Perdonarnos A nosotros Mismos Necesitamos Pedirnos Perdón A nosotros Mismos Por hacer Sufrir Nuestro Espíritu Sufrir Nuestra Alma Al permitir Que las Cosas Malas Estén Dentro De Nosotros Padre En el Nombre De Jesús Renunciamos En esta Hora Señor Renunciamos A todo A toda Fortaleza Mental Que Está Sosteniendo En nuestra Mente Todo Espíritu Inmundo En el Nombre De Jesús Renunciamos Por Nombre A toda Fortaleza Mental Señor Que Quiere Dominar Nuestra Vida Y Que Quiere Detener Nuestro Caminar Espiritual En el Nombre De Jesús Renunciamos Señor A la Envidia A los Celos En el Nombre De Jesús Renunciamos A la Pereza En el Nombre De Jesús Renunciamos A la Amargura En el Nombre De Jesús Renunciamos Al Perfeccionismo En el Nombre De Jesús Renunciamos Al Sentimiento De Que Todos Hacen Cosas Para Desagradarme En el Nombre De Jesús Renunciamos A todo Lo Que Trae Mentira Y Mal A Nuestra Vida Renunciamos A Todo Espíritu De Enfermedad Renunciamos A Todo Espíritu De Pobreza Renunciamos A Todo Lo Negativo En Nuestra Vida Y Te Pedimos Señor Ven y Lava Nuestra Mente Con Tu Preciosa Sangre Santifica Nuestros Pensamientos Santifica Nuestros Pensamientos Señor Y Que Tu Espíritu Santo Obre Nuestra Mente Que Sabemos Que Tu Guardarás En Completa Paz Aquel Cuyo Pensamiento En Ti Confía Porque En Ti Persevera Porque En Ti Estamos Confiando Señor Y Tú Eres El Que Trae La Verdadera Paz A Través De Tu Santo Espíritu A Nuestras Vidas Porque Estamos Renunciando Y Porque Sabemos Que El Poder De La Sangre De Cristo Limpia Nuestra Imaginación Limpia Nuestra Visión Limpia Nuestros Ojos Limpia Nuestro Espíritu Señor En El Nombre De Jesús Santifica Nuestra Mente Y Ayúdanos Padre A Caminar Contigo En Este Último Tiempo Para Ser Vencedores Gracias Señor Porque Tú Nos Haces Libres Señor Tú Nos Haces Libres Y En El Nombre De Jesús Te Damos Gracias Te Bendecimos Padre Y En Esta Hora Señor Te Pedimos Que Nos Despidas De Este Lugar Mando De Tu Presencia Que Podamos Continuar En Este Tiempo Fieles A Ti Fieles A Ti Por Sobre Todas Las Cosas Dios Les Bendiga Hermanos Nos Estamos Viendo Y Recibimos La Bendición Jehová Te Bendiga Y Te Guarde Haga Resplandecer Jehová Su Rostro Sobre De Ti Y Aye De Ti Misericordia Jehová Alce A ti Su Rostro Y Ponga En Ti Paz Amén Dios Les Bendiga Hermanos